Hoy analizaremos el panorama económico y político de México para el año 2024. Un foro reciente organizado por el Tecnológico de Motelrey reveló que el país enfrenta un desafío económico considerable. Expertos señalan que se necesitarán al menos cuatro décadas para alcanzar una prosperidad e igualdad sostenible. Vamos a adentrarnos en los detalles de esta situación explorando los desafíos actuales y las perspectivas para el futuro. En el foro Panorama Económico y Político de México 2024, Horacio Arredondo, decano de Iket Business School, destacó la realidad económica del país. Advierte que México tuvo un desempeño por debajo de lo esperado en 2023, registrando un modesto 2% de crecimiento. Lo sorprendente es que los especialistas preveen que se necesitarán 40 años para lograr una situación económica más próspera e igualitaria. Este desafío se presenta en un contexto particularmente complicado, marcado por el año electoral. en México y las elecciones en Estados Unidos. Arredondo subraya que el 2023, que se esperaba menos turbulento, resultó ser todo lo contrario. La disrupción y la desaceleración se prevén con temas centrales especialmente debido al año electoral que se adecina. Este desafío se presenta en un contexto particularmente complicado, marcado por el año electoral en México y las elecciones en Estados Unidos. Arredondo subraya que el 2023, que se esperaba menos turbulento, resultó ser lo contrario. La disrupción y la desaceleración se prevén como temas centrales, especialmente debido al año electoral que se avecina. Diversos especialistas en el evento coincidieron en que la economía mexicana no alcanzó el crecimiento proyectado el año pasado y las perspectivas para 2024 no son más alentadoras. Se espera que no supere el 2.2% de crecimiento, influido por la desaceleración económica, la fragilidad del Estado, la desigualdad del ingreso y la extensión de la actividad económica ilícita. Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México, profundiza en estos factores. Explica que la desaceleración económica, la fragilidad del Estado y la extensión de actividades económicas ilícitas, contribuirán a un crecimiento económico menor en comparación con el año pasado. Además, la falta de aceleración económica y de expectativas resultará en un estancamiento del PIB per cápita, a pesar del crecimiento poblacional. En medio de estos desafíos, Jorge Castilla, managing director de Acentur México, destaca la importancia de la tecnología para el futuro de la economía mexicana. Prevé la llegada de una profunda manufactura 4.0, enfocada en las cadenas de suministros que utilizarán la nube y modelos avanzados de inteligencia artificial para equilibrar dichas cadenas. Castillo hace hincapié en que el talento y la educación en México son factores críticos. Actualmente, solo el 2% de la población económica activa tiene conocimientos de computación y tecnología. Destaca que hay una gran oportunidad si se puede aumentar esta cifra, considerando la creciente relevancia de la tecnología en el panorama económico global. Mientras los expertos analizan y pronostican, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene programado publicar el 30 de enero su primera estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Hasta el tercer trimestre de 2023, el PIB acumuló una subida anual de 3.4% tras haber crecido un 3.9% en 2022. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador previó un crecimiento del 3.5% tanto para 2023 como para 2024. Estas perspectivas, divergentes entre expertos y el gobierno nos plantean preguntas sobre la alienación de las políticas económicas y la realidad que enfrenta el país. Para comprender mejor el desafío económico que enfrenta México en 2024, es crucial examinar algunos antecedentes y factores estructurales que han influido en la situación actual del país. A lo largo de las últimas décadas, México ha experimentado cambios económicos y políticos significativos. Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que luego se transformó en el T-MEC en 2020, el país ha estado integrado con una economía globalizada, lo que ha llevado a un crecimiento en sectores como la manufactura y la exportación. Sin embargo, la integración también ha expuesto la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones internacionales, como se evidenció durante la crisis financiera en 2008 y más recientemente durante la pandemia de COVID-19. Además, la persistente desigualdad en la distribución de la riqueza y los recursos ha sido un tema arraigado en la estructura social del país, limitando el alcance de la prosperidad económica. En el contexto actual, la fragilidad institucional y la lucha contra la corrupción se suman a los desafíos económicos. La confianza en las instituciones gubernamentales es un factor crucial para la inversión y el crecimiento económico, y la percepción de corrupción puede socavar estos elementos fundamentales. Asimismo, la crisis de seguridad relacionada con actividades económicas ilícitas, como el narcotráfico, ha tenido un impacto negativo en la economía, generando un ambiente de inestabilidad que disuade tanto la inversión nacional como extranjera. En este complejo entramado de factores, la educación y la capacitación tecnológica emergen como pilares esenciales para el desarrollo económico sostenible. La brecha en habilidades digitales y tecnológicas entre la población activa destaca la necesidad urgente de invertir en programas educativos que preparen a la fuerza laboral para demandas de una economía cada vez más digitalizada. Sin duda, México se encuentra ante un desafío económico sustancial, con pronósticos que sugieren que la prosperidad e igualdad sostenibles requerirán al menos cuatro décadas para materializarse. Las elecciones, la desaceleración económica y la actividad económica ilícita son factores que complican aún más este panorama. Sin embargo, la tecnología se presenta como un elemento clave para el futuro, ofreciendo oportunidades significativas y se logra un avance en educación y desarrollo de habilidades tecnológicas. Con las discrepancias entre las previsiones expertos y el gobierno, queda por verse cómo México abordará estos desafíos y trabajará hacia un futuro más próspero e igualitario. Gracias por acompañarnos en este análisis del panorama económico y político de México para el año 2024.